Muy bien, amada iglesia, buenos días, bendiciones a cada uno. ¿Cómo están? Bien, mejorando y a Cristo esperando, recuerden. Le voy a preguntar otra vez, ¿cómo están? Bien, mejorando y a Cristo esperando. Ese fue el ensayo. Ahora, si usted está bien, si está mejorando y si está esperando a Cristo, usted lo va a decir, pero vamos a decirlo bien, ¿no? Así como que ya comimos el plátano, ya, y ahora lo decimos bien. Hermanos, ¿cómo están? Bien, mejorando y a Cristo esperando. Amén, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que hemos tenido en la presencia del Señor. Dígale a la persona que está a su lado, nuestro Dios es bueno. Hermano, déle una sonrisa. Siempre digo, no importa que le falte un diente, sonríe a su hermano. Esta es la comunión de los santos. Le voy a invitar para que vayamos a la palabra de Dios, así de pie, no se me siente. Apocalipsis capítulo 21. Hermanos, si mientras buscan ahí en sus Biblias la palabra de Dios, queremos agradecer una vez más el gozo de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Siempre es una alegría para nosotros estar acá, que sentimos que esté en nuestra casa. Ru decía ahora, oye, Oni nos llevó 20 años atrás. Yo tengo ahí en mente 25 años atrás, en el año 97 cuando llegamos. Oni cantando. Y qué tremendo como el Señor sigue utilizando a Oni al ministrar por medio de las alabanzas. Señor te siga bendiciendo, Oni. Qué bueno verte. Entonces vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, los primeros cinco versículos. Dice la palabra del Señor. Señor, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Padre, gracias te damos por tu palabra. El Espíritu Santo por medio de Juan nos dice que tu palabra es fiel y es verdadera. Así que en esta mañana nosotros te rogamos, oh Señor, que al meditar en ella nosotros seamos consolados, seamos impulsados, oh Señor, por la esperanza que nosotros tenemos. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Y gracias por el gozo de estar ahora ante tu palabra. Háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Año 1883, Carlos Spurgeon, muy conocido, estaba sentado en un banco en la ciudad de Mainton, Francia, cuando una mujer pálida con rostro demacrado se sienta a su lado, una mujer creyente. Sin embargo, ella le dice, yo tengo mucho miedo de morir. Así que Spurgeon trata de animarla y le dice, déjame decirte lo que puede suceder. Lo más probable es que esta noche vayas a la cama o alguna noche y de repente despiertes en el cielo. Poco tiempo después, la mujer, mientras dormía, mientras dormía, pasó a la presencia del Señor, tal y como había dicho Spurgeon, de manera providencial. Sin embargo, el esposo le escribió una carta a Spurgeon, agradeciéndole por el consuelo que le brindaron aquellas palabras a aquella mujer. Ella murió, pero murió fortalecida en su esperanza. Año 1993, más de 100 años luego de ese acontecimiento, Danilo López, uno de los miembros de nuestra congregación allá en Templo Bíblico Zavica, fue a realizarse un chequeo médico, porque tenía un fuerte dolor de muela. Sin embargo, al realizarse los estudios pertinentes, determinaron que tenía un cáncer y en estado avanzado. Y en pocos meses, el estado físico de Danilo se descompuso por completo. Era prácticamente un esqueleto. Sin embargo, en su lecho de muerte, el hermano Danilo envió a buscar a Orelvis el Ivo, un hermano también de la congregación, para que cantase. Y Orelvis vino y cantó alabanzas ahí en el lecho de muerte. Y Orelvis cantó, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo estaba presente en ese momento. Danilo, un esqueleto, sin fuerza, no podía hablar, levantó su mano derecha en alto y la dejó caer. Lucrecia Muñoz, uno de los pilares de la iglesia en aquel momento y que también está en la presencia del Señor, con voz fuerte, dijo, así pasan los hijos de Dios a su presencia. Hermanos, más allá del sol, más allá del sol, tú y yo tenemos un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Ese es el lugar de nuestra esperanza y de eso nosotros queremos hablar, meditar en esta mañana. Nuestro amado Señor, Él mismo, la noche antes de ser crucificado, dijo a los discípulos, también a nosotros, yo voy pues a preparar morada, voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Así que hermanos, es acerca de esta esperanza que queremos meditar. Hoy estamos a 23 de enero, ya se fueron las primeras tres semanas de este año. Sin embargo, yo creo que pocas cosas pueden traer combustible a nuestras vidas para nosotros vivir con confianza y también cumpliendo la voluntad del Señor que el hecho de nuestra esperanza. La anticipación de esa esperanza es la única realidad que puede impulsarnos a vivir con todo, haciendo que nuestra existencia sea duradera. Y para eso nosotros leímos hace un instante una porción. Los primeros cinco versículos del libro, del capítulo 21 de Apocalipsis. Y miren, créanme que este es uno de los pasajes más gloriosos de todas las Escrituras. Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, son el cierre de toda la revelación divina. Y es interesante que lo último que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra es así es el lugar de su esperanza. Así es como se ve el lugar donde ustedes pasarán conmigo toda la eternidad. Así es el cielo. Y vienen a ser estos dos capítulos, Apocalipsis 21 y 22, el antídoto perfecto para nosotros caminar aún en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dudas e inseguridades, viene a ser el gran remedio para nosotros vivir y con confianza cada día que nosotros tengamos acá en la tierra. Hermano, yo no tengo duda de que meditar en esta verdad es lo que puede cambiar la visión de cómo nosotros vivimos los diitas. Si se puede decir así, el poquito tiempo que pasamos en esta tierra, nosotros vivir el presente a la luz de lo eterno, a la luz de lo que cada uno nos espera. Y miren, yo quisiera que el Señor pusiese gracia en mis labios, o quizá tener esa capacidad de poder ilustrar cosas tan impensables incluso para nosotros. El apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la mente, en el pensamiento, en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para lo que le aman. Y uno dice, si eso no llega a la mente, ¿cómo yo puedo ilustrarlo con palabras? ¿Cómo puedo expresarlo? Sin embargo, aún en las limitaciones que podamos tener en el entendimiento y en la expresión, a mí me gustaría que nosotros pudiésemos contemplar por lo menos algunos de los destellos de aquel lugar de nuestra esperanza. Y vamos a ver básicamente tres cosas de ese lugar que es nuestro destino final. En primer lugar, que será un lugar completamente nuevo. Eso es lo que dice en el versículo primero de Apocalipsis 21. Juan, yo vi, dice Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero antes de yo poner, de empezar a explicar un poquito el texto, vamos a ponerlo en el contexto. Cuando nosotros abrimos el telón de este capítulo 21, ya todos los grandes eventos escatológicos han tenido lugar. El rapto desde nuestra escatología que entendemos dispensacional, ya se efectuó. La gran tribulación en este momento ya ocurrió. Cristo ya vino, reinó por mil años. La rebelión final también se efectuó el gran juicio del tono blanco. Todos los pecadores de todas las edades, los demonios, incluyendo Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos los demás, ahora están en el lago de fuego para siempre. todos aquellos pecadores no arrepentidos. De hecho, el capítulo anterior, el capítulo 20, cierra con una de las declaraciones más terribles que usted puede leer en toda la palabra de Dios. Dice el versículo 14 y el 15 y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Saben lo que dice el versículo 15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida terrible fue lanzado al lago de fuego y es bajo este contraste que inicia este capítulo 21. Juan dice yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que el lugar en donde nosotros pasaremos la eternidad es un lugar completamente nuevo, una nueva creación de Dios esta tierra será destruida y vamos a vivir en un nuevo lugar por miren cuando usted lo piensa por varios miles de años esta creación ha estado sumergida en la oscura y profunda apostasía contra Dios el pecado trajo maldición ese mundo que Dios creó y que dice varias veces en Génesis que Dios vio lo que había creado y aquí era bueno en gran manera el pecado lo maldijo lo desperdició cambió todo lo bueno que Dios tenía pero habrá una nueva creación una nueva tierra libre de esa maldición no tendrá que ser limpiada con los rastrillos y dientes de hierro para que el fruto pueda crecer una nueva creación que no estará infestada de aborojos de cardos de espina una nueva creación que no estará humedecida por las lágrimas de aquellos que llevan la vida que toman la sangre del inocente una nueva creación donde no vamos a ver desfiles fúnebres donde no existirán tumbas cementerio Juan dice yo veo una nueva creación un cielo nuevo y una tierra nueva y haciendo un paréntesis uno se detiene a ver cómo está nuestro mundo y uno sencillamente no deja de sorprenderte de sorprenderse cuán terrible es la situación a causa del pecado y dice uno se pregunta ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? es tanto así que el apóstol Pablo dice que la misma creación está esperando ese momento en el cual ella ha de ser liberada Romanos capítulo 8 versículo 19 usted recuerda que dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar esperar la manifestación de los hijos de Dios y dice el versículo 20 porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por por causa de aquel que la sujetó en esperanza porque también la creación misma versículo 21 Romanos 8 será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios si este es poco Pablo añade y esta creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora la creación gimiendo a dolores de parto imagina un dolor usted ha encontrado un dolor más fuerte que ese pregúnteselo a la mujer nosotros los varones no lo hemos experimentado no que me duele la muela pregúntele a la mujer está esperando así el momento de su liberación Juan dice si eso va a pasar yo veo un cielo nuevo y una tierra nueva ven el versículo 5 repite y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas el lugar de nuestra esperanza es un lugar nuevo tampoco quiero entrar aquí en debates teológicos algunos dicen que será un lugar renovado una creación renovada otros van a decir que va a ser un lugar completamente hecho desde cero porque Pedro dice que los elementos ardientes todos fueron quemados desechados miren hermano si es renovado si es nuevo de cajita desde cero yo le puedo decir que es un cielo nuevo y una tierra nueva como dice el texto si lo renovó fue Dios si lo hizo desde cero fue Dios y es nuevo un lugar completamente nuevo y yo sé que una de las preguntas que llegan a nuestra mente es como será aquel lugar desde chiquito uno como que tiene esa esa es interrogante pero el cielo pero como será el cielo en primer lugar podemos resaltar que el cielo será un lugar de belleza impresionante piensa en este mundo aún con todos los problemas que hay hermano nuestro mundo es hermoso cuando yo estuve preparando esta meditación que la dimos en sabique el mes pasado generalmente cuando uno predica predica de lo más fresco que ha que ha predicado cuando le toca en otro lugar el día antes de predicar en la iglesia unos jóvenes me habían invitado para hablar en un retiro que tenían en un lugar que se llama Baitoa y yo desde allá salí y digo wow estábamos en lo alto en una montaña tomé unas fotos y uno dice que hermoso es es este mundo y cuando uno ve la belleza de este mundo aún con toda la presencia del pecado uno lo que dice pero si esto es así como será el cielo es de esta tierra que dice el salmista los cielos cuentan la gloria de Dios pero aquella nueva creación será infinidad de veces más hermosa más majestuosa y más gloriosa la belleza de aquel lugar que será nuestra morada eterna es una belleza sin comparación una nueva creación y miren ahí añadido a este hecho hay una nueva creación pero piense que también nuestros cuerpos serán nuevos todo el que esté en ese lugar tendrá un cuerpo completamente nuevo no solamente la nueva creación nosotros mismos físicamente seremos nuevos uno se pone a pensar en todas las limitaciones de salud cuenten los hermanos que usamos lentes yo uso lentes no lo tengo ahora puesto pero vaya a ver si se nos va yendo la vista hermano Augusto con los problemas de la espalda que tengo una hernia eso no va a pasar en aquel lugar oye que ahora tengo bueno lo Lilia dijo también de otra hernia Samuel es allí en el cielo serán cuerpos completamente nuevecitos y déjenme decirle porque algunos dicen que no que nosotros vamos a ser seres espirituales que vamos a ser como una especie de fantasma que se ve que sí que es algo pero es un espíritu no 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 hermano nuestros cuerpos serán físicos el mismo Señor cuando resucitó como se mostró ante sus discípulos ven ven toca me pon tu mano aquí tan interesante que hasta fue a la orilla de la playa y se comió un pescadito oye hermanos son cuerpos físicos la creación será una nueva creación y nosotros mismos tendremos un nuevo cuerpo y Juan añade en este primer versículo porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ya eso quedó atrás y él dice y el mar no existía más es interesante ahí la traducción literal es el mar en ese momento no existe más nuestro humano Carvallosa también leía de John MacArthur dicen que aquí el mar tiene que ver con lo que es la maldad en el mundo y si esto es así es que no habrá más mal no mar más mal más maldad en el mundo ya no habrá pecado lo malo ya no existirá se fue borrón y cuenta nueva usted se imagina porque allá no vamos a tener un DPC un departamento de policía celestial no 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 allá no va a haber tribunales no va a haber necesidad de abogado no va a haber prisiones usted no va a tener que cerrar la puerta porque si la deja medio abierta hay problema no habrá delincuentes que necesiten ser arrestados ni tampoco defendidos que no lo hay es una nueva creación sin pecado sin la maldad es por eso que alguien decía que el cielo es la presencia de todo lo bueno pero también la ausencia de todo lo malo Juan dice yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva y dice el versículo 2 2 y vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo oiga bien descender del cielo pero donde que está el cielo está en el cielo Juan dice yo veo esa ciudad ese lugar descender del cielo de Dios dispuesta como una novia como una esposa ataviada para su marido no solamente hay un cielo nuevo una tierra nueva sino que ahora dice que también hay una nueva capital llamada la nueva Jerusalén y que esa desciende de Dios yo quiero que usted note porque Juan está diciendo que el cielo viene a donde a la tierra está descendiendo quizá nosotros podemos pensar como dice en Mateo capítulo 5 los justos heredarán recibirán la tierra por heredad vivimos en una tierra nueva viviremos y a esa tierra ese lugar donde nosotros vamos a vetear viene la nueva Jerusalén y miren es interesante usted luego va a analizar más despacio esta porción pero el apóstol Juan va a tomar todo el capítulo 25 versículos describiendo aquella ciudad celestial y Juan destaca lo que dijimos hace un momento la hermosura es como una ciudad como una novia hermosamente vestida para su esposo acá cuando usted piensa en una novia piensa en la hermosura los esposos dicen no mi novia cuando mi esposa ese es el día en el cual se supone que ella debe estar más hermosa que cualquier otro día en la tierra y así Juan quiere destacar la hermosura de aquella ciudad pero surge otra pregunta hermanos y que vamos a hacer en aquella ciudad y es importante que uno lo diga porque pocos conceptos han sido más distorsionados y tergiversados que la doctrina del cielo para muchos el cielo es un lugar donde hay muchos angelitos buchuitos como decimos en cibajeños con la el mentón rosadito y que ahí están tocando un arpa de manera bien lenta montado en una nube con esa musiquita tranquila por los siglos de los siglos el cielo es como una hamaca colgada entre dos nubes donde estoy ahí meciéndome plácitamente por toda la eternidad y muchos piensan oye el cielo es un lugar aburrido porque si eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en el cielo y muchas veces en las películas que nosotros vemos eso es lo que se nos muestra pero el cielo no es así el cielo es el lugar más dinámico más alegre más divertido que pudiese existir solo por el hecho de que Dios nuestro Dios nuestro Padre Él no es un Dios aburrido nuestro Dios es suma y eternamente fascinante fíjense en este mundo que Él ha creado y eso nos da una idea de la eternidad en el cielo será el lugar donde todo lo bueno lo hermoso lo agradable lo refrescante lo emocionante estará presente porque el creador de todas esas cosas estará presente y es el autor no, no es verdad mi hermano que será algo monótono y aunque nosotros pudiésemos hacer las cosas una y otra vez créanme que allá nosotros no nos vamos a cansar no nos vamos a envejecer ahí estaremos vamos a tener todos nuestros cabellos si se puede decir así oye porque ya pasaron 20 años ahora tengo menos cabello verdad Benjamín no, 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 no allá vamos a estar jovencitos siempre y aunque hagamos una cosa una y otra vez quizás será como los niños que uno se pone a jugar con ellos y te dicen papi otra vez otra vez otra vez pues algo así será en el cielo ay pero es que el cielo es como un culto largo y tú sabes cómo son esos cultos y yo no sé qué predica largo ay ese culto va a ser hermano créanme que el número y el sonido de lo que alaban en el cielo será diferente a nuestra adoración aquí en la tierra de hecho en el cielo no habrá nadie que cante de manera indiferente o superficial en el cielo todos van a cantar van a alabar con fervor y compasión dice Johnny Erickson en uno de sus libros que será una esfervescencia sobrenatural que va a surgir espontáneamente de la persona nacida de nuevo lista para el cielo y déjenme decirle otra cosa que nos enseña o que hemos aprendido el cielo será un lugar de descanso eterno que en paz descanse y que bueno de verdad vamos a descansar pero el descanso que algunos piensan es como que nosotros vamos a estar vagando eternamente no, no estoy trabajando no estoy haciendo nada mírame hermano si tú piensas así tampoco el lugar de nuestra eternidad será así nuestro Dios aquel que cuya presencia llena los cielos es un Dios trabajador después de crear el mundo antes de la presencia del pecado que el dijo oye voy a descansar y no porque el necesitase descansar porque el no se cansa quizá para darnos el ejemplo pero es un Dios que trabaja es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo hasta ahora Juan 17 capítulo 5 mi padre trabajo y yo trabajo no mi hermano en el cielo nosotros no vamos a estar en la fábrica de media media hora aquí media hora allí no vamos a tener trabajo Dios puso al hombre en el jardín del Edén ahí está el hombre trabajando antes de la presencia del pecado poniéndole nombre a los animales tú te vas a llamar y así te vas a llamar elefante hipopótamo le puso nombre a todos los animales será un lugar vamos a descansar pero será un lugar de muchas ocupaciones habrá muchas ocupaciones no es verdad que hay tal cosa como una vagancia eterna el cielo será un lugar de deleite sin fin un lugar de alegría un lugar de dinamismo un lugar de hermosura sin igual hermano y será por toda la eternidad usted se ha imaginado quizá con esos personajes bíblicos usted tenga la oportunidad de hablar oye ya voy a encontrarme con Job Job y cuéntame cómo fue esa experiencia con Abel con Moisés con todos los santos del antiguo testamento miren yo cuento con conocer a David cuyos salmos han consolado y fortalecido mi corazón tantas veces en toda mi vida o quizá con esos grandes teólogos y predicadores ustedes saben que a veces cuando estudiamos así la teología a un grado que uno ve lo que otros han hecho déjame ver que era lo que decía Calvino Lutero allá en Sabica Santiago yo digo a mí me gustaría reunirme con Doña Mariana Carter Doña Mariana aquí estamos Mr. Reed acá en Puerto Plata encontrarnos con esos hombres y mujeres de Dios que a lo largo de la historia han sido ejemplos de nuestra fe mis amados el cielo es una extraordinaria comunión de los santos que allí vamos a estar presente allá lo vamos a ver allá nos reuniremos con nuestros amigos miren lo que han partido aquellos que han partido en el Señor también nosotros vamos a reunirnos con ellos con nuestros seres queridos cuya muerte es estimada en la presencia del Señor miren yo espero reunirme con mi papá don Leoncio Infante que está en su presencia yo espero reunirme allá con Doña Sila mi suegra una mujer de Dios yo espero yo espero reunirme con Don Luis mi suegro con Ricardo Vázquez yo espero reunirme en ese lugar con muchos otros Ramón de Luna y todo todo eso que nos ha compartido acá miren hermanos nosotros tenemos la esperanza de que todos aquellos que han muerto en el Señor un día nos reuniremos en ese lugar es el lugar más glorioso que uno pudiese jamás imaginar alguien decía que allá se contarán los mejores chistes que vamos a comer las mejores delicias que se pueden presentar dice John MacArthur y no por el hecho de que nosotros necesitemos comer sino por el hecho del deleite que produce comer hermanos es un lugar de gloria un lugar de deleite completo un lugar completamente nuevo Juan dice yo ve ese cielo esa nueva creación en segundo lugar va a ser un lugar en donde podremos disfrutar por completo la presencia de nuestro Señor versículo 3 y oí una gran voz del cielo que decía como decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios el lugar de la presencia exquisita de nuestro Dios en la perfección de la comunión divina y miren el tabernáculo de Dios entre los hombres él habitará con ellos ellos serán su pueblo él será su Dios y cuando nosotros vemos la historia de toda la humanidad es lo que Dios se ha propuesto hacer en el jardín del Edén que pasó Dios se había propuesto habitar con el hombre el pecado obstruyó el propósito y ya a lo largo el resto de todas las escrituras nosotros vemos que es Dios tratando de ver cómo él puede habitar en medio del hombre vemos el tabernáculo allá en el pueblo de Israel ahí está presente en Juan capítulo 1 como dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y dice el versículo 14 y ese verbo que pasó se hizo carne y habitó el griego dice puso su tienda en medio de nosotros ese es el propósito de Dios habitar en medio de ese pueblo que Cristo compró con su sangre y aquí lo vemos cerrando toda la revelación donde dice he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres ahí vamos a disfrutar por siempre de la presencia de nuestro Dios él él como el centro de nuestra reunión él como el centro de nuestra conversación todo lo que hace incluso que este lugar valga la pena que esté ahí es Dios mismo mi hermano ya no habrá necesidad de querubines que nos aparten de la presencia del Señor no hay necesidad de sacrificios que nos acerquen no hay necesidad de sacerdotes que intercedan por nosotros no hay rituales Dios Dios mismo ese que hemos anhelado ese que hemos deseado el deseado de todas las naciones él mismo estará ahí por siempre y para siempre celebramos la Navidad ¿cuál es el mensaje de la Navidad? llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros y miren el cielo es el lugar en donde nosotros podemos disfrutar sin ningún obstáculo a nuestro Señor pero en tercer lugar el tiempo nos ha avanzado será el lugar de nuestra seguridad miren lo que dice el versículo 4 Dios Dios mismo él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Dios lo hará él no enviará un ángel para consolarnos ni para eliminar todas esas cosas Dios es como si estuviese diciendo aquí ven el lugar de tu consuelo es aquí y Juan va a presentar cinco realidades que forman parte de este mundo caído de esta primera creación que no estarán presentes en aquel lugar pero para decirle miren están seguros firmes y consolados en mí en el cielo no habrá una una sola ni una sola lágrima no habrá nada triste no habrá nada decepcionante no habrá nada insatisfactorio no faltará nada no habrá nada malo nada limitante no habrá nada por lo cual llorar Juan dice no habrá más muerte o no habrá muerte la mayor de todas las maldiciones mortales es la muerte pero saben que se habrá ido eso era lo que decía el capítulo anterior la muerte misma había sido arrojada donde al lago de fuego pero ahora se fue y quizás uno puede imaginar el número de millones y millones y millones de salvados resonar a gran voz como dice el apóstol Pablo sorbida o literalmente devorada destruida es la muerte en victoria ya no habrá más muerte viviremos viviremos en una ciudad que nunca será asaltada disfrutaremos de un sol que nunca se pondrá nadaremos en una marea que nunca será turbulenta de un árbol comeremos que nunca se marchitará porque son grandiosas impensables las cosas que Dios ha preparado para los que le aman es el lugar de nuestro consuelo de nuestra fortaleza de nuestra seguridad Dios mismo se encargará por eso dice el versículo 4 al final las primeras cosas pasaron las primeras cosas pasaron pertenecen al primer cielo y a la primera tierra y ahora estas cosas que él está describiendo son las que pasan la que nosotros vamos a vivir y el tiempo si se nos fue el versículo 5 al final dice escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas hermano todo lo que está escrito es fiel y verdadero podemos confiar en nuestra esperanza porque aquel que está en el trono aquel que es fiel y verdadero aquel que no puede mentir dice todo esto que yo digo es verdad hermanos esa es la esperanza que nosotros tenemos algunas aplicaciones hermanos le dije hace un momentito que hace tres semanas que inició el año como nosotros podemos vivir este año de hecho el resto de nuestras vidas pero vamos a plantearnos este año si el señor en su gracia nos permite estar acá ante la contemplación de lo que nos espera a ti y a mí miren esta inigualable esperanza debe llevarnos a vivir cada día con la mirada hacia arriba con la mirada en lo alto Juan dice el que tiene esa esperanza ¿qué hace? se purifica vive santificándose o vive una vida santa y eso va a incluir el desapego a las cosas de este mundo muchas veces estamos tan afanados en cosas materiales que perdemos de vista a lo eterno y cuando quizás queremos hacer algo para vivir haciendo las cosas de la eternidad se nos ha ido el tiempo la fuerza el vigor ahora si tú tienes esperanza vive presente a la luz de la eternidad y créeme nosotros nunca tendremos el corazón en el cielo hasta que no nos despeguemos hasta que no quitemos la mirada y nuestros anhelos en la cosa de esta tierra lo que nos aguarda es extraordinario entonces ¿por qué vivir tan apegados a las cosas breves efímeras pasajeras de este mundo tanto así que vivimos atrapados en este mundo hermano yo le voy a preguntar ¿realmente tú amas el cielo? porque cuando nosotros amamos el cielo todo 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 ha de cambiar no somos de aquí no somos de aquí nuestra ciudadanía no es de este mundo el autor de los hebreos capítulo 13 versículo 14 dice no tenemos aquí una ciudad permanente sino que buscamos la porvenir hermano tu esperanza ¿de dónde es? nuestra esperanza no es de aquí nuestro hogar no es de aquí la recompensa que nosotros esperamos no es de aquí nuestra esperanza no es nuestro hogar no es nuestro final el cielo lo es en segundo lugar si realmente es esta esperanza y has entendido que este no es tu lugar no es tu hogar yo te pregunto si Dios te dejó en este mundo todavía por el momento ¿cuál es tu llamado para ser? hermano el Señor nos ha dejado aquí nos ha dicho claramente su voluntad hagan discípulos hermano para este año 2022 y en medio de todas estas inconvenientes la pandemia hay grandes oportunidades para nosotros seguir predicando el evangelio si tú eres ciudadano del cielo cuenta las glorias del cielo si estás amando anhelando viviendo deleitándote en el cielo comunica traspasa lleva ese mensaje a todos los demás alguien dijo que lo único que nosotros no vamos a poder hacer en el cielo es predicar para salvación por lo menos y saben que según las estadísticas tres personas están muriendo cada segundo una estadística de hace varios años 180 cada minutos yo tengo aquí casi una hora 11.000 ya han pasado a la eternidad y si no es la verdad del cielo la esperanza que tenemos en Cristo lo que nos sacude hermano ¿qué es lo que nos va a sacudir? hoy 23 de enero dicen las estadísticas que 250.000 mil almas van a partir a la eternidad la mayoría no irán al cielo ¿cómo no debemos nosotros dar por gracia lo que de gracia hemos recibido? en tercer y último lugar un llamado no sé si hay algún amigo presente o que nos pueda estar quizás viendo por medio de alguna red de transmisión pública pues miren el cielo mi amigo es el lugar más glorioso que nosotros podemos imaginar yo no puedo como dije al principio ilustrarlo con palabras es el lugar donde cada pena será borrada y cada sueño será realizado pero ¿sabes qué? es un lugar reservado para todos aquellos que pusieron su fe en Cristo y así como está la esperanza del cielo para aquellos que creen en Cristo y es triste que más adelante en el versículo 8 dice Juan que los cobardes los incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre esta es la muerte segunda hay un final un destino feliz y bienaventurado para todo aquel que cree en Cristo pero por el otro lado no hay un estado más terrible para todo aquel que no decide abrazar la salvación que gratuitamente por fe en Él Él nos da mi consejo en esta mañana y mi exhortación es ven a Cristo pide perdón por tus pecados y Él te va a otorgar el más glorioso regalo Él mismo Él te dará vida eterna y la esperanza más extraordinaria que tú puedes tener ven a Él para todos los presentes amados el mayor gozo del cielo no será la belleza la hermosura del lugar y eso es maravilloso el mayor gozo del cielo es que allá nosotros vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Señor esa es nuestra alegría suprema y yo no sé cuántas veces tú has imaginado ese momento hermano tú vives anhelante de ese instante cuando te presentes con el Señor ciertamente es una esperanza viva una esperanza que no se corrompe que no se destruye y que no se marchita oh cuánto anhelamos ese momento en donde hemos de ver cara a cara a nuestro amado Señor Padre queremos nosotros vivir cada segundo cada día que nos reste en este mundo a la luz de aquel glorioso momento y a la luz de esa bendita esperanza que nos aguarda gracias oh Señor gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó gracias hermano que el Señor continúe bendiciéndonos amén